Hola, yo soy Daniela Valdivia. Yo soy Gabriela Rivas. Nosotras somos activistas y trabajamos en el tema de violencia de género, trabajamos en prevención, en capacitación. Llevan algunos años de este trabajo que realizamos y ahora en el marco de un observatorio de este conflicto, de este tipo de problemática, estamos haciendo un experimento social que consiste en maquillar el ojo como si simulando un golpe, un moretón, que parezca lo más real posible. Y lo que queremos es subir esta foto a las redes sociales para que se pueda ver el impacto que genera. Para nosotros es muy importante que este experimento sea lo más natural y real posible, entonces para esto solamente lo saben mis padres, porque yo voy a ser la víctima de violencia. Sin embargo, lo que queremos saber es qué efecto tiene la violencia contra la mujer así, de una manera visual, en las redes sociales. Yo soy una persona que normalmente no pone cosas negativas, cosas tristes, noticias desagradables, al contrario, las redes sociales para mí son para compartir cosas positivas, buenas, instructivas. Entonces normalmente mi Facebook está lleno de cosas, digamos, divertidas, agradables. Va a ser la primera vez que pongo algo bastante triste y vamos a ver la reacción. En Facebook yo estoy con 2.934 amigos. Vamos a ver cuál es la reacción y les vamos a dar los resultados. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 X ¡Gracias! 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 Bueno, después de tener los resultados parciales, sentimos que es un poquito desalentador porque recordamos la última foto de perfil que subí que tiene 350 likes o un poco más y hay un montón de comentarios y en este hecho en especial hay muy poca gente que se refiere. Hay gente que sí opina que es maquillaje, que sí es una broma, que quizás es una campaña de concientización como siempre solemos hacerlo o hay gente que simplemente pregunta si es verdad y muchos hombres que defienden. Agradecemos de corazón todas las llamadas, toda la gente que se ha preocupado. Había gente que creo que no sé de ellos hace 3, 4 años y se han pronunciado. Muy agradecidas por eso, pero el experimento social tenía como objetivo ver la reacción en redes sociales. No sé. Bueno, la verdad hemos visto que hay gente que tal vez lo ha minimizado, que lo ha tomado a la ligera, que ha mostrado su apoyo, que se ha dado cuenta que esta era una campaña de concientización. Y ahora que mostramos los resultados queremos saber qué opinan ustedes, aquellos que no han podido poner su comentario, pero que sí, digamos, han entendido la campaña, que nos digan sus ideas, qué les ha parecido. Ha habido gente que ha hecho el comentario de gracias por poner la foto y mostrar lo que muchas mujeres esconden. Es increíble ver que una mujer sube una foto, no sé, sexy, linda, y hay un montón de comentarios, un montón de gente, y es triste ver que una mujer se muestra con signos de violencia. Y primero hay duda, ¿no? Porque ninguna mujer se exhibe así. Segundo, si es que pasó eso, mejor pasamos la foto, ¿no? Es un poco incómodo hablar del tema. Lo que queremos es eso, romper ese silencio. Lo que queremos es que la gente crea simpatía con este tipo de situaciones, que muestren su apoyo, que hablen, que traten de cortar, de intervenir, este tipo de violencia. Bueno, esperemos que el experimento no haya sido muy duro. Agradezco mucho a las personas que se preocuparon, de verdad, me siento siempre bendecida por tener gente así alrededor. Pedimos disculpas si se causó algún problema, alguna preocupación de verdad, de corazón, pero era necesario, les repetimos, esto es parte de un instituto, un observatorio, que hace este tipo de experimentos sociales, y tenemos el resultado, ¿no? Bolivia se queda callada ante estas situaciones de violencia. Gracias. 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 Gracias.